Luego de que la bancada de Cambio Radical y otros senadores promovieran y aprobaran una proposición que desconoce una sentencia del Consejo de Estado, el presidente del Senado recibió una carta de esa corte advirtiéndole que sus sentencias no son aplazables. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, el presidente del Senado no está dispuesto a desacatar la sentencia del Consejo de Estado que le pide iniciar la elección de un nuevo contralor. Dice que va a empezar el trámite el próximo martes. Ante la pasividad del Congreso para iniciar formalmente el proceso de la elección del sucesor del excontralor, Carlos Hernán Rodríguez, Noticias Uno conoció que el Consejo de Estado envió hace tres días un nuevo oficio a los presidentes de las dos cámaras, recordando su orden de iniciar desde el principio el proceso de elección de un nuevo contralor. Así, la decisión quedó legalmente ejecutiada el 26 de junio de 2023 a las 5 de la tarde. Sírvase proceder conforme a lo ordenado. El alto tribunal le recordó a la mesa directiva del Congreso que no hay motivos para dar más largas a este proceso de elección de contralor o incurrirá en desacato judicial. Rehacer todo el proceso a partir de la convocatoria, inclusive con el fin de elegir contralor general de la República para lo que resta del periodo constitucional. Según el presidente del Senado, Alexander López, el oficio del Consejo de Estado ya fue enviado a todos los congresistas, en especial a quienes votaron en la última plenaria la proposición que busca frenar el proceso. Más allá de una proposición que hayan aprobado unas mayorías del Congreso, yo no voy a violentar la Constitución. Al mensaje del Consejo de Estado se sumó a la petición de varios congresistas que se tramite inmediatamente y no se espera el fallo de la tutela que radicó el excontralor Rodríguez para tumbar la nulidad de su elección. No existe fundamento constitucional o legal alguno que sustente que el trámite de una acción de tutela suspenda los efectos de un fallo. Hemos enviado una carta pidiéndole y respaldando al presidente del Senado en la decisión de reiniciar el proceso para elegir un contralor. No puede seguir vigente un contralor cuya elección fue viciada violando la Constitución. La proposición de demorar el inicio del concurso provino del senador Antonio Zavaradín de Cambio Radical y obtuvo el respaldo de 51 senadores del Partido Liberal, Conservador, Centro Democrático y de la U. Estamos al señor presidente del Senado o quien haga sus veces a no dar inicio o suspender en caso de que la mesa directiva del Congreso lo hubiera iniciado el proceso que culmina con la elección del contralor general de la República. El presidente del Senado, Alexander López, dijo a este noticiero que el martes de la próxima semana notificará al inicio el proceso de elección del contralor general independientemente de la evolución del trámite de tutela que busca tumbar el fallo del Consejo de Estado. La oposición ha buscado frenar el proceso sin importar el desacato a la orden del Consejo de Estado, buscando que el Senado no esté presidido por Alexander López del Pacto Histórico, sino por el próximo presidente del Congreso que se elegirá el 20 de julio y que probablemente saldrá del Partido Verde al que se considera más independiente del gobierno.